Balthazar, al igual que otros búhos de su especie, es un animal que ama la noche. Sin embargo, su primer encuentro con un humano puede ser un accidente, tal como le ocurrió a él, después de chocar contra un camión. Bueno, Balthazar es uno de los chineados acá en el refugio, ya tiene más o menos un año de estar con nosotros, aunque tristemente no se puede liberar por su condición, acá tratamos de darle todo el chineo posible, él perdió un ala. Para salvarle la vida a Balthazar, fue necesario amputarle un ala, situación que impidió que regresara a los bosques, donde alguna vez cazaba ratones en la oscuridad. Cuando llegó estaba completamente destruida, huesos expuestos, entonces la infección hace que no se pudiera salvar esa ala. Y obviamente también ese movimiento que él tiene ahí, seguramente del gran golpe que se dio, tiene algún problemita a nivel de oído. Pese a lo grave de sus heridas, Balthazar es un búho feliz, que recibe el cariño en el refugio animal de Santana, donde permite a visitantes aprender un poco más de él. Para el manejo de él, tenemos estas cositas que se llaman las pijuelas, e intentamos de lentamente, que nos permite tener un manejo mucho más cercano, sin que él se golpee, ¿verdad? Obviamente tenemos que utilizar un guante de protección, porque estas garras que ellos utilizan para cazar sus presas, como ratones, la fuerza que ellos tienen podría ser, y el filo que tiene esta garra podría ser que nos entre y casi que nos llegue al hueso. Balthazar mide cerca de 30 centímetros, un poco más pequeño que la hembra de su especie, la cual es reconocida por su plumaje de líneas negras entre un plumaje blanco. Esta especie es bellísima, primero por este amarillo que tiene en el pico y que se resalta completamente esto, todo esto negro. Y la especie se llama cicaba nigroliniata, que significa estas líneas negras que tiene acá. Todas estas plumas que tiene, lo que están haciendo es dirigiendo el sonido detrás de los ojos, que detrás de los ojos es en donde están los oídos de las lechuzas o los búhos. Es verdad que los búhos pueden girar toda su cabeza, ellos pueden llegar casi que hasta acá y después devolverse, y pareciera como que van a dar toda la vuelta, pero no lo pueden hacer. Bueno, todos los búhos son en su mayoría nocturnos, estos grandes ojos nos pueden decir que están hechos para agarrar mucha luz, y ellos ven en la noche, entonces se van a alimentar principalmente de ratones, vuelan y comienzan a hacer cantos al principio de la noche y al final de la noche, y posiblemente utilicen huecos de árboles para hacer sus nidos y tener a sus crías. Baltasar no volverá a volar, sin embargo, gracias a biólogos y veterinarios, esta ave tiene la oportunidad de vivir para ser un ejemplo de que debemos proteger a los animales salvajes que nos rodean.